Con la digitalización de estos trámites, los ciudadanos podrán obtener de manera ágil, segura y gratuita los nueve certificados catastrales a través de la página web de la Administración Distrital. El certificado catastral de estratificación socioeconómica, el certificado de nomenclatura, el certificado de plano catastral, el certificado de poseedor y no poseedor de bienes, la ficha catastral del predio, la ficha catastral del lote, el certificado de nomenclatura del lote, el certificado de avalios y el certificado de inscripción. Para expedir cualquiera de estos documentos, usted debe ingresar a la página web www.medellin.gov.co, hacer clic en el botón Trámites y Servicios, seleccionar la opción Certificados Catastrales Entidades Externas, realizar trámite y registrarse. Allí deberá seguir las instrucciones y proporcionar la información necesaria. Usted debe tener en cuenta que algunos certificados pueden requerir la presentación de documentos adicionales, por ello debe revisar la totalidad de las instrucciones y asegurarse de cumplir con todos los requisitos.